Es que también hay una pasividad de la población, por ejemplo, debería haber ya todo un proceso de iniciar una revocatoria, pero quién lo hace, quién se carga sobre sí esa mochila de la revocatoria, o los regidores ponerlo en su sitio, quisieron un momento pero después parece que han transado, parece que entre ellos hay ya acuerdos, entonces no hay realmente pues un contrapeso a lo que pueda hacer un gobernador regional o un alcalde. Por eso es que este alcalde de Guadalajara se está haciendo... Por eso hace lo que quiere, se pone lo que quiere, se enfrenta con quien quiera, hasta con los ciudadanos de a pie, yo lo veo ahí enfrentándose en la puerta de la municipalidad, en las redes sociales, etc. Entonces no hay una... o sea, se está perdiendo la institución institucionalidad, o sea, hay una crisis, y es cierto, la crisis es general, pero se está perdiendo algunos puntos básicos de institucionalidad. Yo creo que ni siquiera tiene la visión de que cosa es ser un alcalde, creo que no se lo cree hasta ahorita, y peor aún, con cero formación respecto a este tema, está perdido prácticamente el señor alcalde ¿Hasta dónde va a avanzar todo esto? ¿Ya es momento, como usted indicaba, hablar de revocatoria? Creo que sí, porque ya es un daño prácticamente, y no hay nada en Guadalajara, o sea, han abierto algunas pistas que eran cerradas, lo han roto, lo han abierto, nada más han hecho unas señalizaciones, han puesto semáforos, donde no debe haber semáforos, etc. Entonces, eso es todo. Entonces, ya la gente tiene que empezar a meter la idea de hablar de revocatoria, porque además es un derecho. Es un derecho que se haga la revocatoria, porque si los regidores no lo pueden sacar, o por lo menos suspender... Pero la revocatoria tendría que ser para todos los regidores, porque no estamos viendo alcalde eso. No, así, absolutamente nada. O sea, no solamente el alcalde, deberían ser todos. Se firmen sus laureles y eso no puede ser.